Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FEMELATINA y en este momento, una primicia, estamos en el barrio Independencia y estamos con Roberto. Roberto, muy buenas tardes. Bueno, Rosales, contanos qué va a suceder el día viernes a partir de las 3 de la tarde. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, quería anunciar que el viernes vamos a hacer el cumpleaños del barrio Independencia, de 29 años, cumpleaños del barrio Independencia y bueno, va a haber muchos eventos y le gustaría que todos los vecinos se sumaran. Perfecto. Fanny, muy buenas tardes. No se parece que estuviera acá la Intendencia de toda la Municipalidad. Bueno, contame Fanny, qué es lo que está sucediendo en este barrio donde ya han puesto el mástil, donde ya se esperan juegos, donde va a haber un festejo muy bonito el día viernes, ¿no? A las 3 de la tarde. Sí, Copito. Mira, todo es solicitud de los vecinos del barrio. Nos hemos estado reuniendo para intentar conformar la comisión barrial. Entonces, a raíz de eso, los vecinos han comentado la necesidad que hemos tenido acá en la plaza principalmente y luego algunas necesidades dentro del barrio. Entonces, a raíz de eso, surge que el día 8 de julio se conmemora un año más de la entrega del complejo habitacional. Bueno, queríamos realizarle un festejo y el Intendente se suma a todo esto donde decide anunciar obras para nuestro barrio. Así que lo esperamos muy ansiosos. Después de 28 años, ¿no? Sí, Copito. Y un poquito más. Bueno, contame un poquito qué es lo que va a haber, Roberto, qué es lo que van a traer para almosear este barrio, más allá del mástil, ¿no? Que es nuestra enseña patria y que seguramente ese día vamos a estar muy contentos todos los villamarsalinos porque este barrio es de todos. Así es. Mira, primeramente vamos a adornar el barrio con bandera, con escarapela. En la entrada del barrio principal la vamos a adornar con bandera, escarapela, le estoy diciendo. Y bueno, se va a festejar con chocolate. Vamos a adornar también la plaza. Vamos a ver si la Intendencia nos trae juegos, prometido en juego y mesas. Bueno, va a ser algo muy lindo, muy lindo. Ojalá que todos los villamarsalinos se sumen. No, aparte de una placita hermosa. O sea, más para los chicos, yo siempre he pasado por esta plaza y siempre la he visto muy bonita, muy linda y muy bien arreglada, ¿no? Sí, sí, sí. La gente de acá del barrio Independencia la cuida. Los pocos que tenemos lo estamos cuidando, así que queremos subir más a que la Intendencia lo ayude. Y bueno, gracias a la comisión que se va a formar, tenemos acá el señor que está a cargo de... ...de Sinales. Bueno, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se está poniendo lindo el barrio, ¿no? Se está poniendo lindo, sí. Bueno, yo soy de los asuntos institucionales vecinales, jefe de programa. Es un programa nuevo que creó el señor Intendente para poder normalizar todas las asociaciones vecinales de Villa Mercedes. O sea, queremos formar a todas las vecinales, ¿para qué? Porque sabemos perfectamente bien que desde la vecinal se recibe toda la, digamos, la falencia y lo que necesita el barrio para seguir creciendo. Así que ya hace de abril que andamos visitando casi todos los barrios y formando las asociaciones vecinales. Ese es un pedido que nos ha hecho el señor Intendente y bueno, y para no dejar atrás, estamos trabajando también acá en el barrio Independencia. Se está formando la asociación vecinal. Los vamos a sumar al festejo del cumpleaños del día viernes. O sea, es la primera vez que se hace un festejo acá en este barrio. Esta plaza, por ejemplo, como ustedes la ven, la están mejorando, van a venir más juegos. Esto es un mejoramiento de vida, digamos, para todos los vecinos. Por eso Fanny decía, invitamos a todos los vecinos. Todos los vecinos se tienen que sumar a este festejo. ¿Para qué? Para que ese alma vecinalista empiece a estar en cada uno de los vecinos y poder seguir trabajando para este barrio. El día viernes, el señor Intendente va a anunciar una obra muy, pero muy importante para este sector. Una obra que se viene pasando durante mucho tiempo. Bueno, acá el Intendente se ha hecho eco y va a anunciar esa obra que va a ser beneficiosa para toda esta zona. Perfecto. Bueno, estamos con un vecino. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Alberto Rodríguez. Bueno, Carlos, usted como vecino me imagino que debe estar feliz, ¿no? Sí, por cosas de la vida uno vuelve al barrio y encontró un barrio que no se desarrolló, que tiene muchas faltantes. Hoy me dieron la alegría de que vinieron a la municipalidad. Y este barrio que está rodeado de basurales, que iluminación inexistente, que hoy la municipalidad esté acá y nos devuelva la vida que necesite el barrio, es lo máximo. Agradecido y bueno, vamos a esperar que la obra se cumpla y aquí vamos a estar festejando todo porque es lo que queremos. Mire que el Intendente cuando dice que cumple, cumple, ¿eh? Que sea así, aquí vamos a estar esperándolo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, vecino. Bueno, chicos, Roberto, Fanny, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar, si Dios quiere, este viernes a las 3 de la tarde en esta inauguración. Bueno, décimo octavo, aquí vamos a estar inaugurando este hermoso lugar y bueno, con nuestra Enseña Patria, que bueno, que creo que va a flamear de una manera increíble, dando la bienvenida a un montón de chicos y de gente del lugar. Sí, 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 así va a ser. Y bueno, lo único que puedo decir es que invitarlo, invitarlo a los vecinos, que se sumen a la comisión. Estamos totalmente abiertos para escuchar a la gente que venga acá a la plaza, escucharlo, lo que quieran. Y bueno, invitarlo, invitarlo a todos, chicos, grandes, abuelos, que vengan a pasar un día lindo, que es el cumpleaños del barrio. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, gracias a todos ustedes. Bueno, y nuestro saludo otra vez subió al Intendente. Bueno, muchas gracias. No solamente, por ejemplo, a ver, la invitación para el día viernes es que sea para los vecinos, digamos, del Independencia. Exacto, sí, sí, sí. Invitemos a los vecinos de los barrios alrededor, de acá del Divino Niño, de la 200 Vivienda, del barrio Viva San Luis, que se integren a acompañar el festejo del barrio Independencia. Perfecto. La invitación está hecha. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.